Si se fue solo este Vamos a dar ahí mismo Hay que vamos a mejorar aquí Hay que no se puede mejorar todavía Hay que no se puede mejorar ahí Ok Acá yo me editó internet ¿Cómo funciona el aguacero? Tiene la fuente de alimentación por dentro Pero le acoplaron un sistema de refrigeración adicional Ese es el punto débil Una ruptura iniciaría una reacción en cadena que destruiría el aguacero y de paso eliminaría el tanque Voy a reconfigurar su escáner para que localice los conductos de refrigeración Buena suerte señor Estoy demasiado lejos para usar el escáner Debo acercarme sin que se dé cuenta el caballero Los conductos de refrigerante discurren cerca de la superficie del tanque Puedo perforarlos con el cañón de 60 milímetros Pero no bastará con un impacto y no podré permanecer cerca del arma Mi mejor opción es atacar y luego reflegarme ¡Eso no me detendrá! ¡Eso no me detendrá! ¡Eso no me detendrá! ¿Qué es eso? Más detengores Intenta sobrecalentar el aguacero Márchate ya No puede ganar Ya tendrás otra oportunidad para matarlo Ya no voy a esperar más Llevan 3 puntos. No necesito permiso para matarte. Puntos rojos. Si quieres el aguacero, ¡ven a buscarlo! Vamos por aquí, ¿verdad? Tiene 160 grados que tiene Abani. Ahí se le puede. Deja que te enseñe lo que es sufrir de verdad. Voy a acabar contigo. Mierda. Mierda. No me diga que tengo que eso de principio. Y el de Ciudad Gótica. Mierda. No me diga que tengo que eso de principio. Es tu final. Y el de Ciudad Gótica. Mierda. Y ese tanque da durísimo. Retrocede posible. Tranquila, voy a hacerlo para fijar el Batmobile y destruirlo. Ya está, detective. Mis robots completaron su noble tarea. Y ahora la ciudad está llena de cervijos. Explora. Goza. Mierda. Mierda. Vuelve con todo dejándote caer en las oscuras. Aguante la maquilla. ¡Eso no me detendrá! ¿Ahora qué? Deja que te enseñe lo que es sufrir de verdad. Ya asistí una vez a mi propio funeral, y ahora pretenden que vuelva a serlo. Gracias por nada. ¿Ya está, detective? Mis robots completaron su noble tarea y ahora la ciudad está llena de acerdijos. Explora, goza. ¿Qué te quiere? ¡Gol! ¡Frecasa al resolverlos! Cae con el autodesprecho y la desesperación. Acaba con todo dejándote caer en las oscuras aguas de la... ¡Eso no me detendrá! ¡Eso no me detendrá! ¡Te mataré! Intenta sobrecalentar el aguacero. Márchate ya. ¡No puede ganar! Ya tendrás otra oportunidad para matarlo. ¡Ya no voy a esperar más! No puedo. El piso me fue tampoco. Ya sabes cómo termina esto, caballero da ocurre. Tira demasiado enfocada. ¡Suscríbete! 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 ¡Tú y yo, cara a cara! ¡Llevo tiempo esperándolo! ¡Detengo! ¡Ese coche no es lo bastante fuerte! ¡Y tú tampoco! ¡Suscríbete! ¡Toca la derecha! Vas a morir solo, Batman. Justo lo que mereces. Conozco estas calles. Este tanque se fabricó para matarte. No voy a parar. Mi prioridad es eliminar la toxina del espantapá. ¡No eres nada ante este poder! El almacero no resistirá a otro ataque. Retírate. ¡No! Esto termina aquí. Un punto más y fuera. ¡Yo no rindo cuentas a nadie! ¿Para acá qué viene? Antes de que te mate, sabrás la verdad. La explosión acabó con el cañón de la ciudad. Ya puedo acercarme y concentrar el fuego en el aguacero. No ganarás. ¡Nunca! Hola. ¡Ya! ¡Ya! Mierda. ¡Pum! Es tu final, y el de Ciudad Gótica. Que bien, que bien, muy bien. Aquí está gente de Rosteri. Concentra tu petrisa sobre el agua, se va a destruir... Que bonito es. ¡Eso no me detendrá! La explosión acabó con el cañón principal. Ya puedo acercarme y centrar el fuego en el aguacero. No ganarás. ¡Nunca! Esta será tu tumba. ¡No! 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 Vamos allá Buenas noches Buenas noches ¡Venga! ¡Lete! ¡Esperate! Bien Así que vamos a salvar a nuestra amiga Hidra ¡Batman! ¡Fracas! ¡Hidra! ¡Mi madre! ¡Vamos! Ya purificó todo, murió Ya, ahora va. Ahí salvamos la ciudad. Murió Alfred. Disipar la toxina le quitó la vida. Oh, ya veo. Su último acto fue muy noble. Debo encontrar al espantapájaros y detenerlo. ¿Tienes alguna pista? Nada concreto, señor. Pero puede que en la comisaría tengan algo. Están investigando una transmisión cifrada enviada por un canal SWAT desde la ciudad. Algo raro, porque ahora mismo no hay agentes SWAT desplegados en la ciudad. Y luego, claro, están los numerosos casos que requieren su atención. Ahora que la toxina se dispersó es el momento perfecto para recuperar el control de la ciudad. Habla con el agente de comunicaciones de la comisaría para investigar una posible pista. Me dirijo a la policía para investigar la transmisión enviada desde la ciudad por un canal de los SWAT. Espero que nos ayude a descubrir el paradero del espantapájaro, señor. El caballero de Arca murió, pero su ejército responde ante mí. Pues aunque mi toxina se disipa, deja atrás una ciudad condenada, mancillada por tu fracaso. Esta noche morirá el mito de Batman. Y Ciudad Gótica morirá con él. Me dirijo a la policía para investigar la transmisión enviada desde la ciudad por un canal de los SWAT. Espero que nos ayude a descubrir el paradero del espantapájaro, señor. Espero que te vayas a la Guardia Nacional. Les daremos una paliza. Se va a hacer más después. 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 Unidad de la torre. Se va a hacer más después. 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 Amo Bruno. se va a hacer más después. 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 ¡Confirma impacto! ¡Dragon caído! ¡Ambud, se abandona la zona, la bomba hará explosión! ¡Lo tengo! ¡Dragon dañado! ¡Dragon eliminado! ¡Dragon desconectado! ¡Aquí se va, debe acercarse más si no quiere que el dispositivo estalle! ¡Impacto sobre un rato abatido! ¡Ay, ay, ay! Creo que solo más adentro. Amo Bruno, esperaba que nunca acabara así. Descansa en paz. Ya se va. La misión que está aquí mismo. ¿Qué dice? Encuentra a Dolin, colabora para cargarle pájaros. ¡Vamos a ir acá ya primero! ¡Vamos a ir acá ya primero! Y yo que creía que todo eso de la criatura del pantano de Luisiana era malo. ¡Buenas noches, Batman! ¡Vas a retorcerte de dolor! ¡Vamos a retornar! ¡Vamos a reír! ¡Vamos a retornar! ¡Vamos a retornar! ¡Vamos a retornar! ¡No pueden ver unos pies! Esto es solo el comienzo Si tenemos éxito en Ciudad Gótica Podríamos tomar el país entero No me digo Tiene que ser por aquí obligado ¿Quién da las órdenes aquí? Esto es una locura Debido a que sé que demonios está pasando La señal de Goron viene de atrás de esa puerta Debo encontrar el modo de llegar hasta él El murciélago podría aplastarnos con ese tanque Bueno Hay que dejar a ustedes siempre poniéndole las cosas difíciles Tiene que entrar seguramente por arriba Confirmado La hiedra venenosa murió con el gas Veamos cómo se las arregla Batman sin ayuda La hiedra es historia Eso le pasa por elegir el bando equivocado ¿Leíste su perfil psiquiátrico? Habría atacado a Batman en cuanto la ciudad estuviera a salvo No se sabe por dónde hay Dios Levanta el bando Deja ser los míos El caballero desaparece de pronto Ahí pone por todas partes Lo único que me falta es el murciélago pateándome el trasero No has tenido suficiente Vas alto No podemos oírte No No vas a ganar Lo dices como si aún siguieras peleando Se acabó el juego amigo Eres historia Es el fin de toda esta ciudad Ni tú ni nadie puede hacer nada para impedirlo Mira Se marcharon todos Sí Se retiraron Las calles son nuestras Ni los policías se atreven a hacer algo No, si saben lo que les conviene Denimos sus sentimientos Parece molesto Ya sé cómo podemos mejorar las cosas Sí, yo también Tenemos más armas por aquí Este es mi regalo Les quité los pretextos Para que desaten las bestias asustadas Que llevan dentro Tengan las gracias Acepten lo que les mostré De su auténtico ser Oí a un tipo en la calle Justo encima Estaba dando alaridos Eso no es nada Yo he visto a dos peleando por un arma Para ver quién se suicidaba primero Y el espantapájaros Las plantas de la hiedra Nos van a arruinar la fiesta Seguro que podría con los de la milicia Ok Ok Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí y ahorita en la noche seguiremos. ¡Gracias!